La comunidad de la vereda Río Arriba y veredas vecinas realizaron trabajos de intervención a la vía. Más de tres kilómetros fueron mejorados. Las cunetas y trabajos de rocería fue lo que se realizó. Diferentes instituciones públicas del municipio apoyaron la iniciativa de la comunidad. Ejército Nacional, Secretaría de Infraestructura y Tránsito Municipal estuvieron presentes. Estamos muy contentos de poder anunciarles que ayer realizamos el primer convite de intervención de la vía desde la plazuela de Sonzón hasta Hallotruz. Intervenimos tres kilómetros de vía donde recuperamos las márgenes de la carretera, recuperamos las cunetas, arreglamos los taludes, cogimos varios derrumbes que habían, maleza, se motiló el prado y se limpió toda esta área. Tres kilómetros. Consideramos que de lo que nos propusimos hicimos un 70%. Tuvimos la colaboración de mucha gente, 40 y pico de personas. Habitantes de la zona y comerciantes se unieron para realizar la intervención que con tanta urgencia necesitaba la vía, ya que la vegetación había retomado gran parte de la carretera, lo que es un factor determinante para causar accidentes de tránsito. A los restaurantes que se vincularon con la alimentación y los refrigerios de esta jornada, que fue todo el día de 10 horas, al Barril, a Uriel Ríos, a Jorge Ortiz y a Doña Milce, quienes se vincularon con esta jornada. Les recordamos pues que esta jornada tiene un objetivo principal de demostrar que entre la comunidad, si nos juntamos podemos hacer cosas grandes y que no es solo el Estado quien tiene que entrar a resolver nuestros problemas. Entonces, quedamos pendientes para continuar limpiando estas vías, especialmente de aquí a Argelia, que está totalmente cerrado, vamos a ver la gobernación con que nos ayuda. Además del tramo desde la cabecera municipal hasta la vereda Río Arriba, que ya fue intervenida, la vía en general necesita con urgencia un mantenimiento incluso hasta los municipios de Argelia y Nariño, donde la vegetación se ha tomado las cuencas e incluso parte de la calzada.